Hola que tal, este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas ustedes pueden ver aquí en Argentina y en todo el mundo por todas nuestras redes. También este programa sale en el Canal 3, La Victoria en Chile, en Alba TV en Venezuela y por supuesto como siempre en Canal 22 y en Barricada TV. Bueno, vamos a comenzar el programa diciéndoles que empiezan las broncas, empiezan las luchas que estaban postergadas un poco en cuarentena, pero la cuarentena y lo que ha traído toda la política de ciertas empresas y ciertos especuladores de mantenernos a todos en casita y ellos seguir actuando a favor del capitalismo, está generando las primeras broncas. Ha habido movilizaciones esta semana en Córdoba, el sindicato de empleados municipales salió a la calle porque les reducían el horario y obviamente el sueldo. También hubo una práctica rebelión en Olavarría de los empleados y los trabajadores ceramistas en Cerro Negro y Losa, una empresa que también puso problemas con el pago de salarios y así van surgiendo conflictos que en el marco de lo que estamos viendo en Argentina, por lo menos ya hay un montón de fábricas cerradas, Asindar y otras fábricas están echando gente o suspendiendo gente o planteando rebaja de salarios. Sumado a esto, a las ollas populares que van creciendo como árboles en cada uno de nuestros barrios como una de las formas de luchar contra el hambre, nos está demostrando que por encima de todos los discursos, por encima de todas las buenas palabras, por encima incluso de las buenas intenciones de muchos funcionarios o del propio gobierno, las cosas siguen en un marco dividido en dos. Por un lado, el capitalismo sigue con sus empresarios, con sus intermediarios, generando la política de destrucción de empleo y también con eso, de despidos que vaya si van a tener problemas a esos trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin trabajo en el mundo que se nos viene encima cuando este virus remita, aunque hay otros que ya están diciendo que va a haber una nueva vuelta del virus, o sea, cuidado con todo esto, porque las broncas van a seguir estallando. Y si hay un país donde esta semana quedó claro de que la cuarentena no puede sujetar el deseo de la gente de que haya cambio real, es Bolivia. Bolivia, donde empera una dictadura de la señora Añez, del ministro Murillo, está demostrando que las organizaciones sociales y populares no se callan la boca. Este domingo pasado hubo un petardazo y cacerolazo en todo el país. Realmente fue emocionante ver los videos, ustedes lo pueden ver en nuestra página web de Resumen Latinoamericano, la gente luchando, caceroleando, marchando, tirando petardos, expresándose, diciendo no queremos a esta dictadora. Ella es precisamente la que no ha cuidado a la población, la que está engañándola con los números de infectados y muertos que se están produciendo realmente con mucha, mucha asiduidad y en una cantidad realmente que si corren los días así y se siguen aumentando los casos así va a ser incontrolable. De hecho, en los hospitales ya están diciendo que están totalmente colapsados. Pero la gente que tiene conciencia política, que tiene conciencia social, que está nucleado en las organizaciones populares, sindicales, campesinas de Bolivia, dijo basta, elecciones ya, elecciones ya para echar a esta caterva de indeseables que se han apoderado del gobierno en Bolivia, dejándolo a un lado a quien realmente había rescatado a Bolivia de un pozo, que es Evo Morales, quien había puesto al país realmente muy en alto, no solamente en lo que hace al patio interno, sino a nivel internacional. El MAS, obviamente, por toda la lucha electoral que tiene que dar, se desvinculó, entre comillas, de esta movilización. Pero las organizaciones sociales que le responden al MAS, esas organizaciones que van a votar al MAS, obviamente estuvieron este domingo pasado en la pelea y demostrándole al mundo que las campañas de apaciguamiento pueden durar un tiempo, pero si no se resuelven los problemas, no hay coronavirus que pueda con la lucha del pueblo. Y esto también hay que recordarlo para cada uno de nuestros países. En Perú también hay protestas, en Brasil hay protestas contra Bolsonaro, ya vamos a hablar en el segundo segmento del programa, pero está demostrando que lentamente la gente empieza a recuperar el protagonismo, empieza cuidándose, cuidándose con todo lo que hay que cuidarse en estos días, con el barbijo, con los guantes, con el alcohol, con todo lo que ustedes quieran, pero si hay realmente malaria social, hay que luchar contra eso también. Y los gobiernos solamente nos dan recetas para pelear contra el coronavirus. Sigo repitiendo las frases de muchos trabajadores que ya la están diciendo en las calles, más que el coronavirus mata el capitalismo, más que el coronavirus mata el hambre, y entonces contra eso hay que luchar. Vamos ahora a cerrar este segmento con un trabajo que se llama Conexión Imaginaria, es un trabajo que reúne a raperos y raperas de toda la viajala, lo hizo, lo gestó Emiliano Ríos, un rapero que recorrió un recorrido etnográfico toda la región andina y ha logrado unir a un montón de cantantes populares y raperos en un trabajo que va a tener varias partes. Les vamos a dar a conocer el capítulo 1 que habla de los raperos y raperas mapuche, esos que en sus letras están demostrando cómo se lucha en esa nación mapuche. Penny, Mary, Mary, pull a mien, un chetabandur, traigo este rap con el buen, con el chalín me presento en la lengua de la tierra, la misma que como otra, el ritmo del Vita pelea, ey. Mente negra está en las bases, en el centro de aria y a la palabra, disparan rimas originarias, sonidos ancestrales milenarios, pero actuales como un bicaja resuenan, voz consciente que llega. Aquí vengo viajando, conociendo, conectando, de igual a igual comparto, en colectivo creamos, es una canción que recorre, tierra de sangre vital, derribando fronteras, multilingüe intercultural, ramapuche pa' que escuche, que se resiste con fuerza, verá al pueblo en verá, al ritmo del boom-bap, y esperás que hay más, hay mucho más, nasa, kichu, aymara, póngale play hasta el final. Pincheta, mantile, piñeta, pis, siente el pitlis, recorriendo, haciendo del quimón, chafintun, comunicación, kume, dumgum, mapu, jumum, pintar, dumgum, sea cual seas el dumgum, retumba, la cena, chilcachufe, del amo, viene escuela, de mi lago y de mi abuela, fénche, maniún, chau, fénche, maniún, ñuque, canta mi piu, que se trasluce todo el ser, cantufe, mapuche, guaría, mapu, meuche, aquí está mi gente, nevo en tu ley, ven inambulgable, rescatando timún en este viaje, los pasajes, la guaría y el elfún, el escenario es el paisaje, somos el metisaje, sin traje, el brebaje, huéche, queche, te pierde, pu lentamente, somos nevo en rebelde, la mapu, el agua y el sol ardiente. Marimari, compuche, y cheta, yas, de buen, el uñi, piu, que ñan, pus, meo, putral, cuyen, un agri, ñac, nemeo, chacán, jamu, tú, abu, ma, pum, ma, huisa, meo, buitren, guila, jil, chiquizal, trajenko, matukupaliko, gualul, las que meo, reyutu, alchal, guajegún, chico, chugus, chugui, kakuray, cafengne, tu yin, temeo, jaku, tu iñi, kugumeo, pichiquen, ufin, chibure, tukul, patuineo, ñipetu, mongalén, y chocón, bukepure, ma, huisa, meo, es por defender la mapu que nos hemos levantao, fuera los papos del gualmapu feo, la cicae, uno, diez, se levantaran, con mi pueblo, nació mapuche, jamás podrán, vamos pa' delante, nunca pa' atras, nunca pa' atras. Ay, yuguntamun, aku compantufaxile, fulcantum, meo, kumeantum, y hay fachantum, ta' inpeñita, ni la mienta, ni buenuy, ay, yukul, entamun, pefiol, meu, mientras escribo, mi leufu, y su neguen, fluyen, como mi morfun, el kurru me trae, kume dungu, cada día que pasa, kango al mapu, tamirain, ma, que ese, gaya, inta, y mapu, calofken, por los ríos libres, sin represas, por los ríos libres, como siempre debieron estar, hijo de la mente, arpía y criminal, la gente comenta que el clima está muy extraño, y como no, si al planeta le están haciendo daño, y será peor cada año, si tú no te atreves a despertar. Madre, Madre y Confucié, somos anti-vallel clan, desde el Estado Warrior, con mensaje pa' plasmar, sobre un ritmo, una rima, rap rebelde en la tarima, resistiendo en la trichera, con la tinta combativa, directo de la Warrior, organizándolo entre todos, siendo parte de hip hop, pero como lo hacen pocos, desde la autogestión, apoyando a nuestra gente, fuerza a los luchadores, por todo el continente. ¿Y qué esperan si somos, gente de la tierra, seguiremos resistiendo, contra este sucio sistema, con un lápiz y un papel, emprendo mi vuelo, teniendo claro, que la rebelión, lo hacen los pueblos, fuera a las forestales, y los latifundistas, fuera al comando jungla, y el Estado fascista, Neuén para el Weychape, que cumple una sentencia, Neuén para los Loft, que siguen en resistencia. Con el Neuén de la tierra, vamos ya a luchar, recuperar nuestro Kimun ancestral, Mari, Mari, Mon, Kuta y Muniché, diseñan tu malente, este piuque de la Genranco, me desperté, reviví a mis ancestras, ellas me dijeron, ¿por qué estoy yo aquí? Desde el sur del mundo, territorio, Mabuche, Widdiche, dentro de una isla, como Mickey Moon, Tañico y Fisungu, Tañico y Fikewun, Tañico y Fike, Raki Swam, Inkaya, Inta y Mapu, Apiayala, unificada, conectada, resguardada, protegida, engrandecida, poluchas, somos mujeres indígenas, que alzamos la voz en guerra y rebeldía, por la resistencia de mi pueblo, y por todo, litro, Fumbo, que en la tierra existe, que vivo algo al más pulible. Y ahora, vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por el Credit Cop Móvil o Banca Internet. Utilizar la red de cajeros automáticos o retirar efectivo en locales adheridos a más efectivo que aval. Paga con tus tarjetas Credit Cop. Informate en www.bancocreditcop.coop Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Continuamos en resumen latinoamericano. Y les decíamos, hablando de Argentina, que empiezan a organizarse luchas populares, que empieza a haber respuesta, que las ollas populares son un núcleo de organización. Y entonces, para interiorizarnos mucho más en el tema, hemos pedido a un compañero, un gran luchador, él fue una de las figuras fundamentales de la organización Montoneros, que este mes cumplen precisamente 50 años de existencia y de lucha de lo que fue la organización político-militar Montoneros. Me refiero a Roberto Perdía, que hoy es referente fundamental de las organizaciones libres del pueblo resistir y luchar. La OLP resistir y luchar. Con él hablamos de cómo se empieza a organizar el pueblo y cuáles son las exigencias, las medidas, las propuestas que está haciendo la OLP resistir y luchar, junto con otras organizaciones hermanas. En estos días, con algunas compañeras y compañeros, estuvimos pensando en algunos temas o cuestiones que hemos hecho públicos, proponiendo el debate sobre algunas cuestiones y planteando nuestra posición política sobre las mismas. ¿De qué se trata? En primer lugar, el tema de la deuda. En el tema de la deuda, sabemos que, aunque si defaulteamos, no vamos a pagar. Y si no defaulteamos, tampoco vamos a pagar. Porque no hay ninguna posibilidad que la Argentina tenga, en los próximos tiempos, más o menos inmediatos, bajo estas condiciones, tenga la posibilidad de disponer de los dólares suficientes para pagar esas deudas. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es, en definitiva, reestructurando o el mecanismo que se aplique es seguir dándole mano o manija a la misma situación de siempre. Seguimos endeudados y seguimos sin perspectiva de futuro. Ahí la clave pasa por dos cuestiones elementales. Suspender los pagos e investigar. Investigar quiénes fueron los bancos, quiénes fueron las empresas que se fugaron nuestra plata. La plata que nos falta a los argentinos está financiando a las grandes empresas mundiales. Otro tema que contemplamos es frente al hambre que circula por toda la sociedad en sus zonas periféricas y se está expandiendo en los sectores medios. Plantear una política que, en definitiva, coloque a las hojas populares como un punto que permita combatir el hambre, por un lado, y por el otro, ayudar a la organización de la población en el territorio. Es decir, montar un sitio de una forma para que el pueblo pueda avanzar en su organización. Después tenemos una serie de medidas que conviene comentarlas rápidamente que tienen que ver con la cuestión económica y el tema del trabajo y los trabajadores y las empresas. La primera, que en todas las empresas se genere un comité de crisis entre trabajadores y patrones a los fines de considerar los problemas prácticos del funcionamiento cotidiano y la producción que tienen que ver con esta pandemia. Creo que esta es una primera cuestión que tenemos que resolver, generar estos comités de crisis por empresa. Una segunda cuestión tiene que ver bajo el principio de que empresa que para, empresa que se expropia. No puede ser que las empresas mantengan su impunidad, echen a una masivamente al personal o cierren las empresas y todo siga como si nada pasara. Creo que hay que ponerle fin a esta situación y generar entonces un nuevo modelo. Aprovechar en definitiva la pandemia que otros quieren utilizar para seguir prometiendo al movimiento de los trabajadores para aprovecharlo a favor. Y ese a favor es en definitiva transformar esas empresas en empresas sociales. una cuestión derivada de esta es los múltiples préstamos que el Estado está haciendo para que las empresas puedan pagar los salarios. No sabemos cuánto tiempo va a existir eso. Si un mes, un mes ya se hizo, dos meses seguro se va a hacer, va a ser tres, cuatro, cinco meses según el tipo de empresa. Entendemos que para aquellas empresas grandes es importante que ese volumen de dinero que el Estado aporta a la empresa se transforme en accionarado para el pueblo trabajador, para los trabajadores de la empresa que elijan sus delegados, que esos delegados participen junto con el Estado de los secretarios y la dirección de la empresa de modo tal que no sea plata, una plata más que salga del lado del pueblo y se incorpore al capital de los empresarios. Tenemos que revertir esa situación. Además, esta cuestión es muy específica, práctica, hay dos temas concretos de tipo general que venimos sosteniendo. Y no tienen que ver con la política de género donde no alcanza con que se haya armado una estructura a nivel estatal si continúa en este sistema nefasto de delitos. Creemos que hay que transformar la estructura estatal en una cuestión efectiva. Otro tema que tiene que ver con esto es la cuestión de nuestra reivindicación de los pueblos originarios y nuestra solidaridad en su lucha permanente. Y por último, reivindicar lo que está pasando en nuestra América con el pueblo venezolano, la lucha que ha dado y el reciente golpe al imperialismo. Por último, para cerrar, digamos una cuestión elemental. No puede ser que sigamos imaginando que lo que ha pasado no sirve para nada. Lo que ha pasado sirve para aprender. Sirve para aprender que el pasado no vuelve, no hay normalidad como la que conocimos. Muchos quieren aprovecharse de esta situación para bajar los salarios, reducir el empleo y sembrar el miedo. Nosotros creemos que hay que usarlo en sentido exactamente inverso. Y después de escucharlo y verlo a Roberto Perdida y obviamente con esas propuestas que hay que analizarlas, que hay que ponerlas en debate en los movimientos populares, nos vamos a ir a Brasil porque cada vez es más claro que Bolsonaro está realmente en un camino hacia el precipicio, si no es que ya está cayéndose definitivamente. Esta semana ha habido una declaración muy interesante que reúne a una cantidad de personajes que entre ellos tienen poco que ver, como Fernando Enrique Cardoso, como gente del PT, del Partido de los Trabajadores, todos ex cancilleres, pero que salen con una declaración de unitaria diciéndole a Bolsonaro que está destruyendo las relaciones exteriores del Brasil. Un Brasil que siempre tuvo relaciones exteriores bastante autónomas, independientes, en el sentido de tratar, salvo el periodo de gobierno militar al cual Bolsonaro ascribe, siempre tratar de tener buenas relaciones con todo el mundo, con todas las relaciones sur-sur, con el mundo árabe, con las relaciones que tuvo Lula con Hugo Chávez y esta declaración que la pueden leer en resumen latinoamericano en la página web habla de que Bolsonaro embiste contra todo, embiste locamente contra todo y cada vez se desgasta más su gobierno que es el gobierno de los militares. Entonces, en el marco de eso, la locura de Bolsonaro para el tema del coronavirus que dice que no pasa nada, cada vez se le muere más gente y ya van 10.600 muertos y 160.000 infectados. Bueno, hay un documental que ha hecho Joao Pedro Prada, un estudiante brasileño que estudia dirección de documental en una universidad alemana que habla de la derecha que apoya a Bolsonaro. Es un documental realmente súper interesante de las manifestaciones de la derecha y lo que dice Bolsonaro. Vamos a verlo. Os movimientos espontáneos e legítimos marcados para o dia 15 de março a partir dos intereses da nação balizados pela lei e pela ordem demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. O vírus chegou está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Devemos sim voltar à normalidade. Pátria amada Brasil Bolsonaro! Bolsonaro! ¡Ey! STF, presta atención, a su toga va a mirar pano de chá! ¡STF, presta atención, a su toga va a mirar pano de chá! ¡Buenos días! ¡Primera cosa que quiero decir! ¡Nos tenemos que combatir el común avión! ¡Nos no somos escravos tributarios, ni somos la tribu de los otarios! ¡Nos somos patriotas, no somos idiotas! ¡Seja patriota, no seas idiota! ¡Y quiero decir que la Asamblea de Dios del Brasil, a través de nuestro presidente, ya declaró para el Estadón que se dependerá de los evangélicos, ¡O presidente Jair Bolsonaro ya está reeleito! ¡Nos no tenemos miedo de coronavirus, no! ¡Nos tenemos miedo de coronavirus corrupto! ¡O coronavirus corrupto es que mata! ¡O coronavirus aquí, en este lugar, no va a matar nadie, no! ¡Vamos en frente a acción de desobediencia civil! ¡Nos no hacemos órdenes! ¡Ordes absurdas no se cumplen! ¡Nos vamos llevar la carrera para Paulista! ¡Ale, road! ¡Onde están personas de 70 años, levanta a mano ahí ¡ Kollegen, ahí! ¡Nos no tienen 있 Goguen! ¡as de 60 años! ¡Mucho bien! ¡oye! Estoy aquí representando las personas que asistieron, en 1964, las fuerzas armadas entrar en el país y arrumar el país, y es eso que queremos, arrumar el país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.